Amigas y amigos Michalobers, me da mucho gusto saludarles. Estos días en Guadalajara, Jalisco, se está celebrando la Feria Internacional del Libro. Y quiero decir que quienes acuden a la Feria Internacional del Libro tienen mi envidia y quienes la organizan tienen mi respeto y mi reconocimiento. A la Universidad de Guadalajara y a todas las autoridades, a todas las editoriales, a todos los libreros del mundo que acuden allí, a una de las más grandes empresas culturales de Iberoamérica. Entiendo por empresas emprender un esfuerzo. Por eso, no me gusta que el presidente desprecie a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la etiquete políticamente. No, allí están representadas todas las corrientes ideológicas, allí están representadas todas las maneras de ver la historia, allí están representadas en la Feria Internacional del Libro muchos de los saberes del mundo. Allí encuentras un libro sofisticado de inteligencia artificial y allí encuentras a los grandes libros y a los cuentos de Emilio Salgari y de Sandokan el Pirata. Allí encuentras poesía que te sublima como ser humano, leerla y apreciarla. Allí encuentras el periodismo crudo y rudo de una realidad. Por eso, mis respetos a los periodistas y a sus crónicas que allí encontrarás. Allí encuentras emocionantes biografías, desde Napoleón, Hernán Cortés o muchos mexicanos como Pancho Villa o como el propio Emiliano Zapata. Yo, la verdad, lamento que Claudia Sheinbaum, con cobardía por la cultura, no haya acudido a la Feria Internacional del Libro. Exhibe su desprecio a el conocimiento, a las universidades. Y yo estoy convencido de que quien lee y quien va a la Feria Internacional del Libro es más fácil que se entienda con el que piensa de manera distinta. La Feria Internacional del Libro representa democracia, representa libertad y representa sueños. Yo creo que allí, en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro, está el futuro de México. Y con emoción digo, viva la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas gracias. La Feria Internacional del Libro ¿Cómo viviste tú la discapacidad? Pues la sufres, te sientes hasta... ¿Viviste la adversidad, Víctor? O sea, me dices, soy discapacitado, naciste discapacitado. Nací, me iba a morir a nacer. Y tu papá no reaccionó muy bien a eso, ¿verdad? No le creía tan bicho. A mí tampoco, así que... ¿Sus tres grandes pasiones en la vida? Mujeres era mi pasión y dinero. Ok. Hacer dinero. ¿Y fuiste diagnosticado con depresión cerebral? Bueno, ansiedad, angustia, todas juntas. Cuéntanos cómo salió lo del doctor. Tiene su vida propia y muy famoso. Famosísimo. Llevo al restaurante. Yo he visto los tres, no me pelan. Los dos, sí, me pasen, me pasen. Ha, 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 ha.